2.000 personas inundaron la calzada oriental de la carrera 58 donde Oscar David Galán, actual concejal de Barranquilla y aspirante a la reelección en cabeza del Partido Liberal, superó la llovizna para hablar ante sus seguidores y realizar la inauguración oficial de su sede política. Creo que el suroriente se merece una reivindicación como esa que queremos plantearle. Serían como cinco plazas de la paz que podíamos construir ahí, tapando la canalización del Arroyo de Rebolo y es una de las propuestas que hoy hemos hablado con Jaime Pumarejo. El candidato estuvo acompañado de Jaime Pumarejo, candidato a la Alcaldía de Barranquilla, donde se dirigió a cientos de madres comunitarias, líderes comunales, adultos mayores y simpatizantes que lo acompañaron. Además, expresó que en Barranquilla aún falta mucho por trabajar, sobre todo para llegar a los jóvenes y hacer crecer el desarrollo de la ciudad. La diputada y actual candidata a repetir curul en la Asamblea del Atlántico, Karina Llanos Torres, visitó junto a su equipo de campaña los municipios de Malambo y Puerto Colombia. Allí se reunió con los diferentes candidatos al Consejo que respaldan su aspiración, compartió con familiares y amigos de los mismos. También llegó hasta Santo Tomás y Soledad, donde habló de sus propuestas con los amigos de los candidatos al Consejo, Rani Angarita y Luis Riquet. Y finalizó su recorrido en dos grandes eventos, el primero en Palmar de Varela y Candelaria, con los candidatos a la Alcaldía Humberto Salim e Ivonne García, respectivamente. Y el candidato a la Alcaldía del municipio de Puerto Colombia, Keiler Calderín, llegó hasta el barrio Villa del Rosario, donde realizó una jornada de salud y recreación con el objetivo de promover los buenos hábitos de higiene oral y enseñar cómo mantener una dentadura sana. Los niños llegaron hasta allí para beneficiarse de servicios ofrecidos como consulta médica, nutrición, entrega de medicamentos, entre otros, enseñándoles la importancia de la higiene bucal. Calderín asegura que este tipo de actividades deben seguirse realizando. Además, que la salud es primordial para que Puerto Colombia tenga una mejor calidad de vida. La candidata al Consejo de Barranquilla, Heidi Barrera, llegó hasta el barrio Siape para compartir en una jornada de recreación con los niños y padres de este sector, donde además llevó sus propuestas en materia de deporte, educación y generación de empleo, que buscan un mayor desarrollo para la ciudad. ¡Gracias!